Con un efecto óptico, el artista y fotógrafo francés J.R. hizo desaparecer la pirámide de cristal que sirve de entrada al célebre Museo de Louvre de París. Desde hace dos días, turistas de todo el mundo se forman asombrados en el patio del museo para tomar fotografías de la pirámide que sigue instalada, pero que en la parte frontal desaparece a la vista gracias a una ilusión óptica creada por el fotógrafo. Para crear el efecto, considerado una anamorfosis, fue necesaria la intervención de una grúa y de operarios colgados de cuerdas de la pirámide de vidrio que pegaron una fotografía gigante en una de las cuatro caras de la pirámide. La fotografía representa exactamente a la parte de fachada del museo que la pirámide tapa, el denominado pabellón Soli. La instalación, que permanecerá abierta hasta el 28 de junio, ha suscitado un gran interés entre los paseantes y miles de turistas que visitan el Museo Parisino o circulan por su plaza. La pirámide de vidrio de Louvre fue inaugurada en 1988 y su construcción suscitó una enorme polémica en Francia y generó un gran rechazo. Notimex